Hoy los desafiantes se enfrentaron en la prueba de aire, una de las pruebas más difíciles y contundentes. Cualquier caída significa la pérdida de una ventaja significativa para un equipo. El equipo del PIB venía ya de perder una prueba que aunque no hubo chalecos y habían 100 millones de pesos de por medio. En esta oportunidad el equipo pues no la dio. A esta prueba se presentaron las dos reinas del aire. Una proclamada por el público quien era Madrid y otra autoproclamada que fue Caroline. En esta oportunidad vimos que la participación de Madrid pues no fue la mejor porque tuvo un error aunque su recorrido por la pista estuvo muy bien. Lo único malo fue que se le cayó la ficha y le tocó devolverse pero Caroline tuvo una caída lo cual le quitó muchísima ventaja al equipo obviamente. Muchos en su equipo le atribuyeron esta pérdida a ella. Cuando llegaron a la casa sus compañeros obviamente le hablaron tanto a ella como a Jerry pero en especial a Caroline. Hasta ella misma reconoció de que por ella habían perdido esta prueba. Kevin fue uno de los que estaba un poco más ofuscado porque Caroline no escuchaba las indicaciones que le daba a Karen. Inclusive Karen era una de las que decía que como no la escuchaba si ella sí alcanzaba a escuchar hasta el final de la pista. Al final pues Francisco llegó a la casa a ponerle el chaleco bien merecido por rendimiento a Caroline y a Jerry.